Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Este día de hoy vamos a, nuevamente después examen, iniciamos aquí lecciones 4. La verdad, examen súper bien todos y lo que yo esperaba, y yo creo que hasta ahorita 4 años, yo pienso que mejor grupo de todos. Y también el aspecto de plataforma, ninguno se están atrasados. Es una, la verdad, felicidad, está muy bien. Normalmente como 3, 4 personas ya desapareció y ya, pero ahorita no, y todos estamos. Entonces vamos a seguir a la mitad y justamente desde aquí, ustedes como más divertido. Digamos, empiezan a aprender la estructura de elaboraciones. No se trata tanto de giradana, de katakana, suponiendo que ya ustedes dominan esas partes. O si no, entonces hay que reforzar y para no estar como jalando pie. Sí, porque si no, momento de hablar, como que, y luego notas, luego no tengo ni idea de que, o tardan mucho, ¿no? Entonces, eso se trata. Muy bien, entonces vamos a empezar. Estelecciones 4, aprendemos una cosa muy, ah, vamos a trabajar, estelecciones 4 son 2 clases. Yo creo que hoy ya podemos terminar 80% o ya casi terminando. Entonces, siguiente clases vamos a trabajar ejercicios, porque lo que vemos aquí es mucho información y como que quiero detallar, pero no quiero que tengan tanto prisas. Más bien, hoy más o menos entiendo de teórico y ya siguiente clases, pues vamos a como a afilar bien lo que ustedes, el conocimiento que obtendrán día de hoy, ¿ok? Para que no preocupen, como que, no sé qué, bueno, vamos a ir, de todos modos, este, no solamente siguiente clases, sino tenemos que estar viendo todos, todas las vidas, mientras que ustedes estén estudiando japonés, ¿ok? Bien, entonces, ese concepto muy importante, primero vamos a aprender partículas japonés. En japonés dice esta forma, ¿por qué? ¿Dónde está? José-san, ¿por qué? ¿Dónde está? Soda-ne, yo-shi, ¿por qué yo? Porque ten-ten, ¿eh? Ten-ten, por eso no es shoshi, sino yoshi. Yoshi, significado es partículas japonés. Sí, el japonés, cuando estructuramos las oraciones, tiene que utilizar siempre este yoshi. Y normalmente, algunos sí, algunos corresponde, algunos yoshi, existe en español también, en este caso fácil, pero algunos no. Como por ejemplos, wa, sí, wa-ta-shi-wa, de wa, siempre tiene que acompañar al sujeto, pero español no existe. Por eso, de repente, brincan a pasos. Entonces, eso es lo que ahorita aprendemos, más variedades, y gracias a esto, empiezan a ustedes estructurar las oraciones, ¿ok? Vamos a ver primero esto. Como empezamos a repasos, ¿ok? Pero, este, cuando hablamos de partícula, entonces, pronunciaciones cambian, wa, ¿sí? Porque justamente lo que estaba diciendo a wa, ¿eh? Wa, ¿sí? Pero nuevamente, letras y ha. Pero cuando hablamos de partícula, sería wa, ¿sí? En este caso, funcione siempre con sujeto. Sí, siempre como identificar de qué, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver esta oración. Deba, Alejandro-san. ¿Y dónde que va a ser? Watashi wa namiko desu. So, ¿vale? Watashi wa namiko desu. Watashi wa namiko desu. ¿Vale? Es, ¿no? No, comienzas ahí, namiko, ¿no? Comienzas, arigatou, sayi nasu. Watashi wa, este lo que estamos hablando. Como watashi es, este, ah, correspengo de nandesca. Esto, Lupita-san. Watashi wa namiko desu. Oshéete kudasai. Yo soy namiko, ¿sí? Es correcto. Namiko, ¿sí? Entonces, en este caso de wa, no existe tal cual como función. Más bien que acompañando watashi wa, ¿sí? Este, entonces, eso se trata. Ya sabemos, entonces, nada más como una repaso. ¿Ok? Deba, eto, tsugi e ikimasu. Vamos a los siguientes. Kore. Entonces, Lupita-san, yo onde kudasai? Wo, ¿sí? Pronunciaciones como o sería a, i, u, e, o, ¿sí? Pero aquí sería wa, wo. O, entonces sería wo, ¿sí? Sin embargo, Lupita-san, aunque dice wo, digo o, o sea, entendemos. No quiero que batallen desde que wo, o, no sé cómo, cuál es la diferencia. Si batallan, entonces, es como que lanza la palabra con esa, entendemos. No quiero que batallen esa parte. Bien. Ahora, este, wo, ¿cuál es la función? Es siempre con objeto. Igual que wa, este, no tiene traducción. Solo como acompañamientos. ¿Sí? Este, objeto me refiero, no es cosas. Más bien, este, una palabra, o una, una palabra o una cosas, o puede ser persona que relaciona directamente con verbos. ¿Sí? Vamos a ver estas oraciones. Deba, kure, yo onde kudasai, Jose-san, onegaishimasu. Watashi wa keki wo kaimasu. Kaimasu. Solo, ¿sí? ¿Vatashi wa keki wo kaimasu,ですね? Watashi wa keki wo kaimasu. Donde aparece wo, sería aki, ¿sí? Después de objetos, keki y kaimasu tiene que ver mucho. ¿Sí? Y este keki, maria-san, ¿dónde está? Solo, ¿sí? Pastel. Keiki es pastel. ¿Por qué katakana? Porque viene de inglés. ¿Sí? Nosotros adaptamos y, pues, utilizamos. No hay una palabra de keiki. Pastel de japonés, no hay una palabra, es por lo mismo. Bien. Y por lo mismo de que, bueno, por eso, este, aquí utilizan wo, y identificando que keiki es objeto de oración. O tiene que ver con este verbo y esta cosa, o esta palabra tiene que ver directos de relaciones. ¿Sí? Eso me refiero aquí de acompañamiento, de wo ni narimas. Aquí nuevamente nada más resaltando este wa lo que vimos ahorita. ¿Sí? Este como sujeto es watashi. Entonces, watashi wa keiki wo y luego verbo kaimasu. ¿Sí? Kau es forma diccionario. Ya vimos que aquí están conjugado. ¿Sí? Porque más, ¿no? Kau es forma diccionarios. Turpita-san, ¿nán deska? Kau. Kau. Uh, por lo mismo de que aquí, este, la conjugación es maria-san. Compro, compras, compra como presente Y no compro, no compras Y todos negativos En este caso Y luego regresar a la 1 Entonces sería Y luego Luego Y es aquí justamente diciendo Yo compro el pastel O puede decir yo voy a comprar el pastel Puede ser dos, este sentido Pero eso ya todo depende de contextos Y aquí este español Bueno, en inglés también existe Ártico Si, el, la, los, las, una, unos Pero nosotros no hay Bueno, puede decir a lo mejor este Puede corresponder como si fuera Ártico de español Pero funciones un poco diferentes Y solo Acompañando nada más Entonces ese sentido más fácil O sea, japonés No necesita buscar bien la, los Para nosotros más complicados Y ese es como de La o lo Y luego no Sería la ¿Y por qué la? Entonces, ahí vamos Entonces Pero más sencillos Bien, entonces Eso se trata de Este Wo ¿Cómo decir yo no compro el pastel? Yeah Sí No 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 Ah No 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 Natomiast 私はケーキを買いません exactamente solo cambiamos買います hacia la買いません では、 Lupitaさんの質問です Tanakaさん compra o Tanakaさん va a comprar el pastel ケーキを買います 買います ¿no va a comprar? va a comprar 買います 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 como que tú combinaste dos 買う y luego 買います exactamente aquí, ¿por qué pregunté? porque sujeto cambiamos ahorita Tanakaさん y español cambia pero japonés Tanakaさんはケーキを買います y luego de negativo Tanakaさん no compra este pastel José San Tanakaさん Tanakaさん wa kekio kaimasen sodane esas ataratas entonces más sencillas ¿sí? bien entonces eso las relaciones de como wa y varias oraciones aparecen en ese dos y por lo mismo de que una pues esenciales de la oración sujeto quien habla y luego objeto de que habla si por eso siempre aparece en este wa y wo vamos a ir siguientes vamos yo creo que desde aquí nuevos porque estos yo creo que vimos poquito la clase pasadas o antepasadas bueno semana digo como dos o tres semanas atrás pero yo creo que esto la primera vez vamos a empezar este maria san que onda que pasa ni ni si en este caso si existe algo que corresponde en español sería a a desne y un poco más diciendo como detalles que se refiere a de siempre aquí hablamos de destino destino y también tiempo por ejemplo los españoles dicen voy a la tienda voy a japón si siempre cuando hablamos de un destino o una acción dirige a un lugar entonces siempre utiliza a entonces mismo y también tiempo español sería a las cinco bueno normalmente yo creo que sería todos temas tiempos pero palabras de tiempo siempre combinas con ni después de palabras de lugares o puede ser la tiempo y luego ni ok vamos a ver entonces oraciones Alejandro san 読んで kudasai kudasai La forma de diccionario sería ¿Cuál es la forma de diccionario? ¿Cuál es la forma de diccionario? No es una universidad, sino... ¿Cuál es la forma de diccionario? ¿Cuál es la forma de diccionario? Yo voy a la escuela. Yo voy a la escuela. Exactamente. ¿Y ni qué corresponde? Sería la... Esta... ¿Ves? Y luego ikimas ya está conjugado, pero la forma de diccionario sería iku. ¿Ves? Por eso ikimas, ikimasen. ¿Ves? 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 Este sería la... Con este un... Este caso un destino de kakou. ¿Ves? Aquí no está un ejemplo, pero voy a hacer un ejemplo ahorita para que vean un ejemplo que están utilizando este con tiempo. Sí, porque ahorita vimos caso de desistino. Pero tiempo nos está. Entonces voy a escribir uno. 私ian... ... 七... ... 七... ... ... ... ... ... ... ではこれ, Maria-san, お願いします. Ah, jondeください. Dej, por favor. うん. 、 はい. y donde aparecen ni sería esta parte sí entonces puede acompañar a destino o tiempo pero recordando chile cuando utilizamos y representa tiempos y luego si es un número que es ok arigatouzaimasu ya alejandro san desde uno hasta diez cuenta por favor y nueve arigatouzaimasu pero ahorita no apareció pero shichi o nana esos dos pronuncias que tienes y este shichi nana la verdad como cincuenta cincuenta no cuando contamos normal también a veces dice gente nana y otra persona dice shichi entonces tiene que saberlo dos cincuenta no solamente 1234567 o nana hachi q10ですね entonces cg sería a las siete はいではこれ補正さん何ですか スペインを教えてください私は7時に起きます何ですか yo yo ok más ok más ok más ok las que se mási tán o o en ello en ok y me correa correa qué o el levantarse, y ahora pregunta, ¿cómo decir? Yo me levanto a las 7. Exactamente, pero nada más antes de que vayamos aquí, ya nos dio respuesta, pero ¿cómo decir qué es Okiru en japonés? Para que usted pueda preguntar a alguien que sabe dos idiomas, ¿cómo decir en japonés qué es Okiru? ¿Cómo decir eso? Okiru no es el español evangérico. Okiru es el español. Okiru no es el sspe feet. Es muy importante, entonces voy a dejar aquí oraciones completas. Un poco aquí voy a adelantar, pero aquí primero partícula de one, porque estamos hablando de Okir, de qué se trata Okir. Entonces Okir no sé qué es. Le va a ayudar mucho, porque ustedes normalmente cuando ve un japonés que vive aquí, sabe. Algo básico, entonces es como Okiru wa y luego viene idioma, Spain. A nosotros dicen, Nihongo no sé qué es. Si dice Nihongo de, entonces te va a decir Okiru. Ah sí, pues sí, entonces en español. Entonces este caso, Spengo sería español. Pero aquí aparece una partícula importante. Adelanto tantito. De funciones de de es en español. Sería en. Sí. Igualito. Dos casos que normalmente, o dos casos que siempre utilizan este de. Uno es lugar específico. Por ejemplo, en casa, en Japón, en salón de clase y este uso. Y otro sería en qué. En autobús, en español, en coche y todos. Igualito que español de funciones de en. Entonces, por eso aquí aparece de. Porque estamos hablando de en en este en español. Sí. Y luego que dice Nandesca. Entonces, qué es. Entonces, qué es Okiru en español. Eso es lo que prácticamente están preguntando. Entonces. Ahí. Está bien. Está bien. Está bien. Esta pregunta puede ayudar a ustedes cuando hablan nativos. Que alguien que sabe dos idiomas. Si no, entonces es como que. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero bueno. Bien. Entonces, eso se trata. Bien. Entonces, bueno. Regreso aquí. Perdón. Un poquito desvíe. Pero aquí es importante saber esta forma de preguntas. Bien. Entonces, Okiru. Levantarse. Esto, Okiru sería. Lu. Verbo. Lupita-san. Afirmativo en negativo. Onegaishimasu. Okimas. Okimas. Okimasen. 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 Exactamente. Entonces, watashi wa shichiji ni okimas. María-san, nandesca. Yo me despierto o yo me levanto a las 7. Es por ahí. Me levanto. Me levanto a las 7. Sonotorias. Arigato gozaimasu. Ahora, debo a. ¿Cómo decir a qué hora te levantas? A qué hora te levantas, Lupita-san. Donde está? Sí, acá. Sionta-san wa okimasen. Ah, oh, oh, oh. Ok. Shionta-san wa okimasen. 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 Ok. ¿Sionta-san wa okimasen. Sí está bien, pero algo falta. ¿Dónde está Mario-san? ¿Dónde está? Okiru. Okiru, ¿dónde está? Okiru, ¿dónde está? Okiru, ¿dónde está? El niño es el que falta. Alejandro-san, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Okiru, ¿dónde está? Okiru, ¿dónde está? Primero aquí es importante, nada más recordando a todos, el reglamento importante es sujeto primero y verbo final. No puedes dejar la verbo como antes de, y luego después de verbo viene otra palabra, no puedes hacer esas formas. Sí, eso es fundamental en lo que cambiamos, ¿ok? Ahora, ¿cómo puede? Sí se puede, sí se puede. De hecho... Ahí voy, ahí voy. Yo creo que ya... Muy bien, este, pero bueno, ese tema de Anata, nuevamente, aquí puedo omitir, este, ¿a quién le están preguntando? Sí, como viendo a ti, entonces, ¿para qué estoy Anata, no? Y este, puedo omitir uno, y luego dos, este, Anata es un poco, no es agresivo, pero suena poco fuerte. Por lo mismo que Anata utilizan muchos en la escuela primaria, hasta primaria, maestro hacia el árbol. Y entonces, como que nos quedan pegando la cabeza de que poco, como no importa, no sé, no tanto de como implica, pero suena que no me importa tu nombre, pues tú es tú. Así como suena. Entonces, recomendaciones, como Lupita San dijo, nombre. Sota San, o José San, Alejandro San, Tomaría San. Así sería mejor manera. O omites. Y si no, alguna manera tiene que decir como que tú, para no confundirse, entonces puede ser Anata. Pero eso ya, última opciones. Nombre, y luego viene omisión, y Anata. ¿Entiendes? Bien, ahora sí regresamos. ¿Cómo preguntas? ¿Nanji ni okimazuka? Esta respuesta. Ahora, por ahí yo creo que tomando todos los comentarios, yo creo que puede comentar, porque aquí decía José San, porque aquí para preguntar a qué hora, yo creo que por ahí también el examen salió, es Nan y luego Ji. Sí, entonces, ¿qué hora? Y luego Lupita San dice, debe de aparecer Ni. Entonces, aquí aparecen. Porque estamos hablando de tiempo, entonces tiene que acompañar Ni. Es correcto. Y, este, aparecen okimazuka. Eso es lo que decía Alejandro San y María San. Así como debe de haber okimazuka, ¿no? Pero, ¿dónde? Esa es la pregunta final. Entonces, Nanji ni okimazuka sería la forma de pregunta de, Akeola Levantas. 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 O-Ki-Mas. Akeola Levantas. Akeola Levantas. O-Ki-Mas. Akeola Levantas. Akeola Levantas. O-Ki-Mas. 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 O-Ki-Mas, ¿no? O-Ki-Mas. Esa sería la forma de respuesta. Sé que ustedes quieren decir, no 6, sino 6, 15, 6, 10. Más o menos, pero vamos a ir paso por paso. Por momento 6, ya. Con eso, ¿ok? Bien. Entonces, eso es el tema de una oración es que acompaña destino, sería a la escuela, y otro es sería a las 7. Sí, entonces son dos que acompañan, este, este, ni, si corresponde a español sería a, ¿está bien? ¿Está bien? Vamos a los siguientes. Lo que vamos a ver sería de, ya adelantamos, pero bueno, este, aquí nuevamente le tomamos, de, en español sería en, になります,では,これ, Alejandro-san,読んでください. 私は家でご飯を食べます 私は家でご飯を食べます ¿Y dónde aparece? Justo lo que estamos viendo 家 なんですか? Lupitaさん 家 なんですか? casa Exactamente, son otros 家 Entonces estamos hablando de casa o en la casa Es correcto Ahora, por eso aparece aquí bien, aquí aparece son ichi, bueno, wa de partigra y otro es wo de partigra Marioさん desayuno aquí comida general puede ser desayuno, puede ser de comida o puede ser la cena cualquiera o menciona darnos literalmente dos depende de como contexto pero nosotros utilizamos gohan 食べますか gohan 食べますか entonces preguntando puede ser dos casos uno es arroz literalmente vas a comer arroz o va a comer comida desayuno o puede ser cena eso se refiere ok entonces por lo mismo de que aquí tabemas y gohan relaciones directas entonces aquí están utilizando wo ¿vesne? entonces watashiwa y el de gohan no cabe más jose sanz vengo de nándo está yo como en casa bueno mi arroz desayuno o la comida comida sólame comida sólame yo como la comida en casa es correcto en casa es correcto eso es lo que están mencionando en este caso de corresponde a en ni nadie más esto un poco más largo pero si estamos siguiendo el mismo reglamento primero sujeto y luego este ah aquí más caso de japonés más fácil este aquí por ejemplo viene yede y luego gohan siempre tiene que respetar al sujeto primero y finales verde ¿no? este dentro puede cambiar ustedes orden como libre ¿y qué me refiero a esto? por ejemplo si este Lupita-san dice watashi wa gohan wo luego yede tabemas pues entendemos perfectamente solo lo que fue es aquí decía primero donde y luego que come y luego ahora si yo cambié la orden que come y luego donde come y entonces dentro ustedes pueden cambiarla así de forma y este elementos no necesariamente que después de sujeto tiene que decir lugar y luego objeto y verbo no es únicamente están definidos sería sujeto verbo final dentro ustedes pueden cambiar lo que no pueden hacer es esta manera ah ok entendido entonces así puede gohan de ye o tabemas gohan de ye wo tabemas que fue aquí nada más cambiamos orden comparando al inicio si cambiamos gohan ye y este aquí de esta oraciones gohan ya aquí primero y luego ye después pero no cambió este partícara partícara no está cambiando lugares pero cambiamos ye gohan eso ye primero gohan segundo pero siguiente oraciones y gohan primero ye segundo entonces está bien así no no porque cambia significados lo que están diciendo aquí voy a comer casa en gohan no sé qué quiero decir no entonces como que ya perdemos significado por eso cuando cambia esa orden tiene que cambiar completo es conjunto partícara porque si no cambia significados sí nuevamente entonces la respuesta para decir yo como la comida en casa dos maneras uno es yede gohan o tabemas gohan o yede tabemas también es la respuesta correcta ¿ves me? hay muy bien vamos aquí un poco largo entonces leer esta oración es de wa kurikashite kudasai watashi wa yede gohan wo tabemas lupitasan como decir este vas a comer comida en casa sonotoriné exactamente nada más sujetos pues cambia a quien quieres preguntar y y dices estas formas entonces ajai entonces a yede a yede a no entonces como que va a decir otra cosa bien entonces eso se trata de como tema de 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 nada más aquí yo estoy explicando tema de de en lugar como de lugar de como de casa pero si hay unas funciones de que este como de en que si como vimos spain gode nihongo de significado es en español en japonés porque vamos a ver un poco más adelante detalles de esto pero adelantando un poco de que significados prácticamente ustedes pueden entender que en de español y de de japonés mismo y a de español y este ni de japonés mismo y solo que órdenes al revés porque a las 7 primero viene a español pero japonés 7 a como si fuera y también en casa y primero viene en primero y luego después casa después pero japonés al revés como si fuera casa en nada más ese orden que tiene que cuidar ok bien entonces vamos a los siguientes aprendemos uso de esto esto core nandes k alejandro s e des exactamente ya brincaste la pasos ya sabía mejor este la letra tal cual de esto e es a hi fu e pero este cuando utilizamos partícula como igual que wa de ja cambiamos pronunciaciones sería e es y qué función tiene igual que español sería corresponde a ahorita explico la cuarta diferencia ni y e pero lo veremos primero de va kore lo ve yo de piatar y el pita un 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 así ¿sou da ne wata si wa ga go e いきます n e ga go e justamente esta parte es un de maria san wata shi wa go e kim na ですか n so ne bó y a la es Entonces justo lo que vimos hace rato de GAKO NI IKIMAS, GAKO E IKIMAS, pues prácticamente o más bien exactamente lo mismo, no hay diferencia de formalidad y tampoco no hay otra, alguna diferencia no hay, solo pueden utilizar ambos cuando hablamos de un destino, GAKO NI IKIMAS, GAKO E IKIMAS, pero hay diferencia entre NI y E, ¿cuál es la diferencia? NI puede acompañar a tiempo, pero E no se puede acompañar a tiempo, y por ejemplo son oraciones de estas formas, por ejemplo, yo voy a la escuela, GAKO NI, 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 GAKO a las ocho, porque dice primero yo y luego viene partícula de wa y luego sería a, entonces a la escuela y luego es número ocho, entonces hachi y luego viene de este contador, de contar a este tiempo y luego ni ikimasu, eso está bien correcto de la forma de estructura de adacciones, pero aquí podemos cambiar uno de ellos, en lugar de ellos que estamos utilizando e justamente lo que aprendimos entonces María-san, ¿cómo puede cambiar dos, utilizando e? rupita-san, ¿dónde está? no sé si estás de acuerdo ese cambios ok, entonces ¿cómo sería? rupita-san sería rupita-san N, E no sé si está bien, ¿no? pero tienen que cambiar, ¿dónde está a la corriente a chi ni y además de los años pita san alejandro san uno de ellos está correcto cual tú crees que correctos ichi ni ni esto porque jose san la respuesta ni van es correcto si este de gato e hachiji ni y más pero pregunta es posesan porque maria-san está mal de que diciendo gato ni hachiji e ikimas exactamente eso se trata si por eso este hay diferencias este hachiji es a las ocho maria san entonces tiene que ser ni no puede decir otras esta partícula pero este gato estamos hablando de un destino a un lugar entonces puede ser ni o puede ser e entonces puede cambiar entonces por eso watashi wa ga ko e hachiji ni ikimas con ese sentido y este como ni ni cuando vemos aquí ga ko ni hachiji ni ikimas como que repetitivo de ni y entonces normalmente nativos como inconscientemente es cambia en lugar de ni sería e si ga ko e hachiji ni ikimas como para que suene bien como no suena ni 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 entonces la recomendación es es cuando aparezcan destino como esta oraciones y tiempo entonces mejor ni ni en lugar de ni ni sería cambiamos a este utilizar la destino con e y tiempo ya quedan con mi justamente lo que estamos viendo aquí entonces a excepción del tiempo ni y e se pueden usar indistintamente para un lugar son autoridades exactamente eso la eso se trata ok este es un típico error que hacen cuando hablamos como que pierde luego ah watashi wa ga ko e hachiji e ikimas como que creo que estoy diciendo y algo mal si por lo mismo que aquí ya ha chiji ni ikimas porque no es a las ocho un destino o un lugar sino es tiempo maria san daisho arigato gozaimasu repita san daisho arigato gozaimasu muy bien entonces eso se trata de un poco más o sea cuál es la diferencia de este e y ni pero como jose san ahorita este comentó de que este si hablamos de utilizar juntos con un destino pues lo mismo o sea puede utilizar ni puede utilizar e ですね はい muy bien entonces vamos a leer esta oraciónです 繰り返してください watashi wa ga ko ni ごめんなさい ga ko e hachiji ni ikimas どうぞ watashi wa ga ko e hachiji ni ikimas un poco yo creo que siendo largo la cabeza aquí poco a poco lo que va a suceder a ustedes es si puede leer si y luego si entiendo pero momento de hablar se traba porque no 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 así no pero no muestra pocas como maneras correctas entonces recomendaciones también cuando está estudiando la plataforma y sobre todo ahí este la la lectura y como que lees si y hay unos como finales como low plane y donde usted pueden practicar alguno dice luego yo contesto también aprovechan no quiero que hagan de que ah pues ya listo no 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 si no practicas si va a ser siempre eso de que si ya puedo leer el examen es súper bien el momento de frente de japonés y decir este una frase muy sencillo que watashi wa ga ko e hachiji mas entonces empieza watashi wa ga ko no ga ga y luego como que no mejor no lo digo no si no sé ya entonces eso lo que va a hacer naturaleza pero hay que practicar pero si practican y entonces si pueden hacer porque no batallan mucho de tema de las pronunciaciones pero diferentes es idioma o sea hay que mover este bocas ok bien entonces esto se trata de uso de e bien entonces eso es lo que vamos a aprendimos día de hoy nuevamente es todos partículas básico sería ua siempre acompaña sujeto y uo que siempre con objeto ni que siempre acompaña destino y tiempo y de sería en español sería en lugar para especificar un lugar y uo este también este la este de herramientas o pues en transportes como vimos en español spengo de ni hongo de o puede ser kuruma de kuruma es coche entonces en coche y e sería acompaña destinos igual que ni pero no tiene de funcionen acompañan al tiempo y después me hay david de esta es mo dos o alejandro sano en caso del tiempo esto todo depende de lo que cuentas por ejemplo mes entonces cambia y días cambia Por ejemplo,例えば, este mes, ¿no? Entonces, Ichigatsu. Gatsu sería lo que representa es mes. Ichigatsu, José-san, ¿dónde está? Enero. Exactamente. Ichigatsu, Gatsu es mes, entonces enero. Lupita-san, febrero, ¿dónde está? Soga, ¿no? Entonces, María-san, abril, ¿dónde está? Go-gatsu. Go-gatsu es mayo, entonces cinco, entonces cuatro. Yon-gatsu, eso sería trampas, ¿sí? Este, yon-gatsu, no. Exactamente es correcto de cómo contar a cuatro, sería yon. Es correcto, pero eso se trata. Shigatsu, excepciones, ¿no? Shigatsu. Shigatsu. Recordamos de que, este, ahí, cuando aprendemos en números, había como varias pronunciaciones. En este caso de cuatro de abril, ya está definido. Shigatsu, no es yon, tampoco yo, sino tiene que ser shigatsu. Entonces, ¿no? María-san, ¿ahora? Por ejemplo, Gigi, o ahí se podemos usar yon-gi. Tampoco yon. Tiempo es yon. No, tiempo es yon. No. No, es yon. No, tampoco si, sino... Tiempo tiene que ser yon. ¿Yon de que se lea, Jose-san? ¿Yon de que se lea, por favor? Yonji. 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 María-san, ¿yon de que se lea? Solan. Yonji. Eso sería detalles. ¿Sí? Entonces, ah, entonces, Gik, con eso, todo, no es. Buena pregunta, tiene que, tiene que cambiar a todos, ¿sí? pero paso por pasos la partícula NIT puede usar Shigatsu NIT Tato Eva ¿cómo vas a decir Lupita-san? voy a Japón abril yo voy a Japón abril Watashi wa meihon meihon no, meihon de no, meihon eh meihon eh ¿en qué miro se fue? abril abril ¿de? ¿es el segundo noven de abril? ¿de? ¿sígatsu? ok, casi pero como que algo faltando entonces Watashi wa primero yo y luego este nihon ni o nihon eh es correctos y luego shigatsu ni porque shigatsu es tiempo shigatsu ni ikimasu ¿sí? ¿cómo que? ¿no? ¿no? dos cosas que no porque uno es nunca puede utilizar dos partículas juntos ni o no se puede ¿sí? además ese ni es este tiempo estamos hablando de shigatsu ¿no? y otra cosa es objeto este tiene que ver directos ikimasu shigatsu realmente sí contexto tiene que ver como no directos de las acciones porque como vimos de que una acción de directo sería taberu ¿de qué? entonces wo de tatoeba goha ¿no? entonces no tiene tanto como dirección como de directos pero yo creo que para reconocer o por qué no wo mejor como primera que expliqué yo ahorita de que dos partícula ¿no? y palabras de shigatsu sería tiempo tiene que ser ni punto entonces ya vamos a terminar ikimasu entonces nuevamente la respuesta sería watashi wa nihon ni nihon e shigatsu ni ikimasu ¿no? me faltan 20 exacto pero aunque faltan las partículas sí entendemos entonces sí ustedes como que como que sí más o menos armando la cabeza pero mejor lanzar entonces no hay problemas así con que ah y luego va a decir shigatsu ni ah ni ni shigatsu pues ya con eso pueden seguir hablando ¿sí? muy bien entonces eso se trata de como lo más difícil de Arehan Lozanda aparte de japonés si nosotros entre japoneses también a veces como discutimos de que algo contamos y luego esto sería así cuenta y así hay un juego de mesas de que o mesas o como un grupo de que trabajamos si cuando cuenta algo y luego no no cuenta así ¿cómo cuenta entonces? y luego como que discutimos ¿sí? entonces eso se trata muy bien Alejandro muy bien entonces vamos a ir siguientes vamos a aprender esto creo que vamos a aprender aquí estas fórmulas forma negativa de verbo con k k entonces ¿qué quiere decir esto? no quieres y forma de invitaciones o puede ser te gustaría o como una invitaciones ¿no? pero forma cierta forma formal no están obligando que sí si usted quiere si no quiere no hay problemas ¿ves me? bien entonces vamos a ver ejemplos ¿qué? José ¿sí? 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 negativo de iku ¿sí? pero ya conjunto con ka eso es lo que justamente viendo las fórmulas entonces cuando dice nuevamente ikimasen negativo con ka sería no te gustaría o pues no quiere ¿y de qué? ir ¿sí? o te gustaría ir ahora sí Alejandro ¿sí? ¿dónde está? en español vengo de onegashimasu hasta nandeska hasta nandeska mario mañana ¿sí? hasta es mañana ¿sí? vas a ir mañana a la escuela vas a ir a la escuela ok ¿no quieres ir a la escuela sola ¿sí? exactamente aquí sería la invitación entonces ¿no te gustaría ir a la escuela mañana? es correcto aquí ikimasenka corresponde a todo esta parte te gustaría ir y luego ni ya aprendimos partícula de destino ¿no? entonces ¿a dónde? escuela ¿puedo? para decir que usted no no es necesario aquí suki suki hay una gran diferencia japonés español pero no explico estos detalles pero por momento no sea nunca no utilizamos la palabra de gustarse existe japonés también pero no tiene que ser siempre es fórmula de un verbo negación con k entonces sería te gustaría automáticamente pero estamos hablando de una invitación si te gustaría no quieres ir si tú quieres invitar a un japonés entonces tiene que utilizar esta ¿puedo? 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 a ir a ir es mañana ¿no? y hoy sería hoy 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 ahora ayer Alejandro es una parada muy importante hasta sería mañana mañana ¿puedo? ¿puedo? hoy ¿puedo? sería ayer como ya ustedes saben todavía no aprendemos ¿puedo? ¿puedo? todavía no puede utilizar porque no sabemos la pasada pero ya hasta ¿puedo? se utiliza porque recuerda que presente puede hablar de futuro como voy a ir mañana o puede ser hoy lo que hace ¿sí? o lo que hoy y este momento no es como lo que estás haciendo pero día de hoy hago algunas actividades pero también puede lanzar esa palabra kyo hasta kino entonces vas a hasta o negaishimasu a mañana lo hagan masha son dos yo es chiquito ¿verdad? yo es chiquito como kyo escribe kyo pero pierde la última vocal entonces como si fuera kyo no es kyo sino pierde aunque ustedes dicen que kyo lo entendemos perfectamente y algunos japoneses también dicen así como que fuerte que están quedando pero forma correcta sería no o sea pierde los sonidos ok ya vamos a leer juntos kuri kaeshi gudasai ashita kyo kino kino eso se trata de un ejemplo vamos a ver uno más kore ehto yonde kudasai maria san onegaishimasu ehto yisho 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 kore nandeska kore b da ne so so yisho ni benkyo shimasen ka donde aparecen shimasen este sería negativo y k es la fórmula que estamos aprendiendo benkyo shimas sería forma diccionario nandes kore pita san benkyo shimas so estudiar ok entonces yisho 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 is po fell nandeska Feels nandasuka yisho yisho and Getting antonio nandasuka Nandiska y Shah the kare for Yisho eisho yisho yisho the eten ochre yisho 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 modiyan dos o y es punto punto o sea es correcto ¿te gustaría o no quieres? ¿está bien? ¿te gustaría estudiar juntos? mañana no estoy diciendo ya te quedo con hasta hasta sí, pero no aparece ¿te gustaría estudiar juntos? Dios mío aquí no no tanto como de complicado más bien y soní sería juntos entonces ¿te gustaría estudiar? soní es la palabra exactamente es palabras juntos exactamente además como que aprendimos ahorita ni entonces como que no es una palabra completos de y soní juntos ahí de aquí vamos a ver dos casos te pregunto José San de esta pregunta me gustaría que me digas de que sí pues vamos a estudiar ok entonces José San José San ¿一緒に 勉強 ¿simasen que? sí 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 勉強 es correcto de Arejandro no isho ni Arejandro san isho ni benkyo shimasen ka ie isho ni benkyo shimasen pero nada más para que ustedes sepan ie es muy fuerte y nosotros no utilizamos la verdad mucho menos de ocasiones es que utilizamos ie muy pocos entonces ¿qué utilizamos? utilizamos esta verdad choto choto como que habías escuchado ¿no? choto choto ¿cómo decir María San? espera tantito por favor choto mate kudasai también aparecen aquí ¿qué significado de choto? sería poco o poquito pero a veces utilizamos como una en lugar de poquito se refiere no como que choto creo que no para en lugar de decir como ie directo choto entonces entendemos de que como algo no quiere entonces ya nosotros no normalmente no insistimos ah わかりました y en que ocasiones utilizan lupita san entonces alguien dice lupita san isho ni venkyo shimasen ka no quiero la verdad por alguna razón entonces pero choto no está diciendo que poquito más bien ya sabes no me entiendes ¿no? entonces o puede ser trabajo o puede ser no cae bien no sé pero eso ya no importa razón si no a veces utilizamos esta forma entonces también quiere que sepan de que si alguien que contesta maria san invitas a mí ¿no? a isho ni gakko ni ikimasen ka entonces ah entonces no se trata de que poquito o poquitos quieres o poquito que no más bien que no ya sabes no no por alguna razón entonces como dice ah está todo bien solo por si puedes ¿no? entonces así utilizamos no lupita es más ¿no? dos o sí solo se dice choto o termina una vocación choto nada más debe de entender claro que bien choto y también la cara como que un poco ya sabes en ese sentido yo creo que español y japonés muy cercana español también ya sabes como que ¿no? o sea ya sabes y ajá ándale ingrés no americanos batallamos mucho este tema de ya sabes ¿no? pero de qué choto ¿qué? y dime hasta la final ¿no? o sea ¿qué se refiere? pero japonés español con ese sentido muy y como que entendemos entonces usted también cuando dice choto dice ah si no quiere no pasa nada muy bien entonces eso se trata vamos a ver juntos esta oración la palabra juntos que es ni es parte de juntos o ni es particular este caso una palabra completa no es no es justo como Lupita también decía que eso pudiera confundir pero no es una palabra completa siempre tiene que estar ni ¿no? 大丈夫 de nuevo ¿de nuevo? ¡de nuevo! a ver ¿de nuevo? 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 muy bien entonces eso se trata de todo el día de hoy nada más que quedaron una parte hasta seis pero la verdad como mayoría son de paso. Entonces, siguiente clase, aprovechamos el tiempo que sobran, vamos a practicar más oraciones complejos. Justo lo que vimos, watashi wa yede gohan wo tabemas. No se trata de que ya diciendo, watashi wa tabemas. No, ya más. ¿Dónde? ¿Qué come? ¿A dónde van? Y más detalles. ¿Ok? O a qué hora también, ¿no? Incluso. Muy bien, entonces, general, ¿cuál es la pregunta? ¿Dáyóbu desuca? ¿Dáyóbu desuca? ¿Dáyóbu desuca? ¿Dáyóbu desuca? ¿Dáyóbu desuca? ¿Dáyóbu desuca? Nada más. La... Ay, dozo. Repito asa. ¿Dáyóbu desuca? ¿Déyóbu desuca? Ley. Ah, de ley. Esto. Ley significado es este ejemplo. Exacto, pero tatueba por ejemplo. Por eso cuando hablamos, normalmente tatueba Y si un ejemplo, entonces ley. Por eso como ejemplo de ley. Hay dos demás. Muy bien, entonces nada más para comentar a ustedes de que aquí ya sabes que está ligas, entonces entra, entonces va a aparecer aquí mañana la video y voy a dejar las notas esterados. Sí, y ya están puestos aquí este siguiente clase de material y ya vamos a este. Yo nada más puse material extra. Sí, eso es lo que vamos a trabajar un poco de ejercicios. Entonces, si quieres imprimir, imprimes, pero primero empezamos la nota de justo lo que donde terminamos día de hoy. Ahí. Y la última, este, este sábado, digo, próximo sábado 5 de octubre sería día de pago. Entonces, por si ustedes quiere pagar la siguiente clase, ningún problema. O sábado tampoco, este, ningún problema. Nada más que este mes le tocaría renovaciones de plataforma. Entonces, en lugar de 2 mil pesos, sería 2 mil 650 pesos. Sí, nada más para recordar. Sí, le preguntaron. Sí, con grinta a todos los ingredientes de la clases. Sí, Rafael, lo que estoy haciendo aquí en este momento en el plantón. Gracias por ver el martes de la clases. Sí, gracias.